Con la seguridad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación brindará un resultado favorable para el partido Movimiento Auténtico Social, lo que garantizará su presencia en el próximo proceso electoral del Estado, más se sumará a la tarea de conformar 938 comités para la defensa de la Cuarta Transformación, así lo aseguró Cecilia Loria, presidente de la Comisión Permanente de esta institución política. Dejó en claro que como Movimiento Auténtico Social atravesamos un proceso legal sobre nuestra vida como partido político, sin embargo somos respetuosos de las instituciones, confiamos y esperaremos la decisión de los tribunales respecto al registro de nuestro partido. Explicó que es por todos conocido la coalición de Morena con Más en el pasado proceso arrojó buenos resultados y la gran posibilidad de consolidar a la Cuarta Transformación del país en entidad. En este contexto, Loria Marín dijo que el Movimiento Auténtico Social, con todos sus liderazgos y su estructura en todo el Estado, conformará los comités para sumar nuestra fuerza social en pro de la Cuarta Transformación. Además que el escenario político del país y en la entidad demanda definir la posición del movimiento de cara a los próximos comicios, que serán sin lugar a duda el proceso más importante en la historia de Quintana Roo, ya que se definirá la consolidación de la Cuarta Transformación en nuestra entidad. La presidenta de la Comisión Permanente del Más destacó que por ello en toda la entidad se desplegará la estructura para conformar los comités para la defensa de la Cuarta Transformación, porque se sabe que es un momento histórico para posicionar a nuestro Estado como el epicentro de la Cuarta Transformación del país. Con imágenes de Israel Espinosa, informo para Notivision Silvia Fernández.